La otra realidad del fútbol colombiano es la que viven por estos días los equipos eliminados y entre ellos está la América, que tiene deudas de seis meses con su cuerpo de jugadores. Uno de ellos ni siquiera tiene dinero para regresar a su país. Se trata del arquero uruguayo Alexis Viera. En el 2010 Alexis Viera llegó como uno de los refuerzos con los que la América pretendía enfrentar la Copa Libertadores, pero las cosas no comenzaron bien. Yo me lesioné por el 25 de enero, por ahí, y ya el 30 de enero ya me operaron. Los ligamentos de su rodilla izquierda le jugaron una mala pasada. El uruguayo tuvo que ser operado y comenzar un largo proceso de recuperación. Yo demoré seis meses para volver a hacer fútbol de vuelta. Uno todavía con el miedo, porque lo que más complicado es el tema de esta lesión, es sacarse el miedo. Como muestra de agradecimiento, el portero que cumplió 31 años en el mes de octubre, decidió darle el 50% de su pase al equipo rojo, pero llegaron los problemas del club. Y desde hace seis meses no recibe salario. Uno ya no juega gratis, el fútbol también es por pasión, pero hoy por hoy es económico, porque uno tiene familia y vive esto. Viera no ha dejado Cali a pesar de que la América fue eliminada de los cuadrangulares. Si yo no llevo a un acuerdo con América y me tengo que cambiar de ciudad, lo tengo que hacer. El equipo rojo tiene hasta el 31 de diciembre para renovar el contrato de Viera y quedarse con la mitad de su pase, mientras que el futbolista espera que el dinero aparezca para poder pasar una feliz Navidad.